Cristina, contámelo todo acerca del compromiso. La verdad estoy muy feliz. ¿Te te ve? Muy feliz. Mirá, el anellito acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo pidió? Acá tengo la L de Luis. Empezamos por... Nosotros empezamos con este... El primer paso fue este tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje. Y cuando nos tatuamos, ya dije... Esto va en serio. Tiene el corazón de paz, de mucha paz. El día después de su cumpleaños, estábamos cenando, festejando juntos su cumpleaños, ahora el 2 de abril, y se me arrodilló al lado de la mesa. Y yo no podía creer. Pero no porque no podía creer lo que me proponía, sino porque me parecía súper fuerte. Y armamos esto que pasó el sábado de manera entrañable, porque yo hice venir a mi familia de Tucumán, vino la familia de Luis, elegimos un lugarcito en la cordillera que nos parecía simbólico. ¿Casamiento para cuándo? Bueno, el otro día me preguntaban en el canal, pero che, tenías el ramo, ¿fue un compromiso o fue algo más? Y le digo yo, la verdad que fue más que un compromiso y un poco menos que un casamiento, porque sí fue, nosotros nos prometimos amor para toda la vida. Lo que no tuvo fue la burocracia del casamiento. ¿Y la quieren tener? Y yo creo que si eso se da, que sentimos que lo necesitamos como un próximo paso, lo vamos a hacer. Pero vamos a dejar que esto vaya teniendo sus tiempos. Martín Fierro es el tema. Ustedes son una fija, obviamente, ya lo saben, van a estar ahí ternados con probabilidades de ganar. Ahora, si te ofrecen conducir, ¿conducirían los Martín Fierro? Si me ofrecen conducir, conduciría, por supuesto, con mucho, con el honor de hacerlo. Pero todavía no existió más que el rumor que apareció en algunos medios. Realmente no hay nada de eso en los hechos. ¿Con tu co-equipar te gustaría hacerlo? ¿O decís, no, preferiría con otro para hacer un cambio? No, con Rodolfo jugamos de memoria. Chicos, qué piel que tiene Cristina. Sí, la verdad que sí. Ah, divina. Impedible. Escuchame, entonces, este compromiso así, para siempre. Para siempre, para siempre. Pero no quiere pasar por la iglesia por ahora. Está bien. No creo que va a pasar. Creo que... ¿Vos decís que sí? Me parece que sí. ¿Sí? Yo la veo muy enamorada. A los dos, a él también. Pero no lo conozco. Y se conocieron por el teléfono. ¿Cómo? Porque ella, él era diputado, ella le hace una entrevista telefónica y ella dijo, qué prosa que tiene este hombre. ¿Qué prosa? A partir de ahí dijo, lo quiero conocer. Es ciudadbuena, va a ver. Enamorarse. Enamorarse por la voz. Es todo. A ella le gusta mucho la intelectualidad. Sí. Está muy preparada y le gusta siempre tener un intercambio. Me parece que el primero de un hombre le gusta admirarlo. Igual se metió, pero hasta el fondo. Martín Fierro creo que... No la ve. No la ve. Creo que está más cerca del Moro. Puede decir que sacamos dos de camino ya. Y Roca Salvo le dijo mamarras. No estás nominada. No estás nominada. No estás nominada.